Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video documental de teorías y conspiraciones. Pues bueno, la novedad es que el señor Joaquín, el Chapo Guzmán, volvió a escaparse de la cárcel. No es broma, es en serio, no es una falsa noticia, está totalmente, es oficial la noticia. El Chapo Guzmán escapó anoche por un túnel de aproximadamente un kilómetro y medio de longitud. Obviamente el presidente, el alcaide del penal y los custodios ya están detenidos. Osorio Chong se regresa de Francia a México para atender esta situación. Hay un despliegue policíaco impresionante en el estado de México y el estado de Morelos. Pues bueno, pues una vez más el señor Joaquín Guzmán ha demostrado más inteligencia que sus captores. Entonces, vuelve a escapar, deja muy mal parado al gobierno de Enrique Peña en un momento muy difícil, una crisis política muy fuerte en su gobierno, mucha crítica. Bueno, ahora sucede este evento. Muchas personas dudaban que había sido él que había sido detenido en febrero, marzo del año pasado. Pues bueno, ya volvió a escapar el señor. Y bueno, hay todo un despliegue de policías, continúan las investigaciones. Se va a continuar la gira de Enrique Peña, continúa por Francia. Recuerden que fue a hacer un festejo el día de la Bastilla y que va a comprar 50 helicópteros militares, entre otras cosas, al gobierno de Francia. Y bueno, pues ahora se va a regresar con la novedad de que Joaquín El Chapo Guzmán ya se peló, ya se escapó de nuevo. Se sigue haciendo investigaciones, quiénes más fueron sus cómplices o quiénes pudieron haberlo estado ayudando para este escape espectacular. No se sabe si huyó en una cajuela en un auto u otra vez en un camión. No se desconoce totalmente muchos detalles de la fuga, pero lo que sí es, el señor está fugado de nuevo. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado este video. Si te gustó el video, compártelo. Te invito a que me sigas en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Suscríbete al canal y... Suscríbete a mi canal y no olvides, abre tu mente. Hasta el próximo.